¿Qué tal bandidos? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos emprendiendo, ya emprendimos la vuelta con Kari. Estamos en Pedro Luro. Paramos en una estación de servicio Action, donde hay ducha para bañarse, hay unos fogones allá, no sé si ven. Ahora vamos a comer algo. Tenemos señal de internet, que por la ruta 3 no había señal, muy poca señal. Bueno, vamos a hacer noche acá. Ya son las 4 o 5 de la tarde, más o menos. Hicimos un trayecto de 350, más o menos, 370 kilómetros, no recuerdo muy bien. Así que esa es la idea nuestra, de ir haciendo trayectos cortos y parar, descansar, porque estamos disfrutando del viaje. Quería dejarles esto como dato de la estación de servicio de esta Action. Está sobre la ruta 3, pasando la entrada del pueblo Pedro Luro. Pasa la entrada de las termas de Pedro Luro y ahí nomás está la Action. Para los que quieran viajar y quieran, de repente, quedarse un rato, descansar, pegarse una ducha para los viajeros, viajantes, lo que quieran, lo pueden hacer tranquilos. No tienen problema, muy buena tensión. Para comer solamente tienen unos sanguchitos nada más. Así que nosotros ahora vamos a agarrar y seguro que vamos a comer un revuelto de papa frita y huevo. Bueno, bandidos, ya cortamos las papas para hacer las papas fritas acá en el sartén. Tenemos frito picado y después de fritarlas y todo vamos a mezclarlo con huevo en un revueltito. Vamos a ver qué sale. Bueno, bandidos, ya estamos arrancando otra vez. Estamos en la estación de servicio que le dije a ayer. Bueno, estaba rico todo lo que comimos ayer, pero bueno, no. Nos miramos, nos quedamos sin batería. Al final pensé que estaba filmando, no sé qué pasó con la batería, no sé qué pasó. No pudimos terminar de filmar. Pensamos que había filmado, pero no filmó. Así que ahora fuimos al camping de acá de Sporting Mercedes. Lo vimos de afuera, muy lindo el lugar, pero estaba cerrado una picardía que está cerrado. También estamos fuera de temporada también, pero esos lugares tendrían que estar abiertos continuamente porque estamos sobre la Ruta 3 que hay continuamente un flujo de turistas. Ahora vamos a tomar unos mates amargos como corresponde y una facturista compró Cari. Encima Cari se había bajado, compró para hacer un asadito todo. Pensamos que íbamos a comer un asadito ahí en el Sporting, pero bueno. ¿Qué pasó, Fer? Todo cerrado. Todo cerrado. Así que bueno, ahora vamos a ir por la tris. Vimos en el mapa que no cruce ahí como si fuese un área de descanso, algo así, de acá 100 kilómetros. Vamos a ir desayunando del camino y ahí vamos a parar y vamos a ver si podemos comer un asadito. Bueno, bandidos, estamos acá caminando por Pehuencó. 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 Lo que sí estamos viendo, que evidentemente no hace mucho hubo una crecida o algo, o marejada, no sé cómo se llamará. Y ha destruido todo, ¿eh? Un crimen, sí. Muchas cosas destruidas ahí. Vemos que la playa se ha comido. Bueno, ese está más o menos, ese puentecito que está ahí. Después allá hay uno nuevo. El puente no sería, ¿cómo sería? Subida y bajada. Acceso, un acceso. Más allá también hay restos de edificaciones. Acá, bueno, esto parece que era un bar o algo por el estilo, o un restaurante. Pero fíjense cómo ha quedado todo ahí. Sí, esto ha sido una confitería. Sí, ahí hay una barra. Pensamos que era un restaurante allá abajo. Recién estábamos allá abajo. Ahí estábamos recién. ¡Gracias! 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 Bueno, bandidos. Entramos al camping. ¿Nos cobraron 200 pesos por persona? Sí. Y para pasar la noche, 350. Estamos fuera de temporada, así que bueno, agua caliente no vamos a tener. Pero el hombre nos va a condicionar un baño y, como dijo Cari, 200 pesos por persona para el día. Y 350 para pasar la noche. Ahora vamos a hacer un asadito. Las imágenes que estábamos mostrando, acá el hombre nos aclaró que hace 15 días tuvieron un temporal terrible. Por eso que parecía cosas abandonadas o algo así, no fue terrible. Y bueno, contra la naturaleza nadie puede. Así que a la Pachamama hay que cuidarla. No hay que tirar basura. Hay que cuidar la Pachamama. Miren, el camping es bastante agriste, pero lindo. Lindo camping. Me parece muy tranquilo. Que es lo que uno va a buscar solamente cuando está haciendo camping. Que tenga una toma corriente, los que no son autónomos. Agua, una mesita, una parrilla y nada más. Es un camping, no un hotel cinco estrellas. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, tenemos una tita de asado con Procari, un chori, dos choris, dos choris y una morcilla. Y una entrañita. Muchos, o sea, si lo cocinan en la plancha, hay que sacarle esto. Pero como lo vamos a hacer a la parrilla y queremos que no salga seco, duro, se pone primero de este lado y después cuando está bien cocido se lo da vuelta, que se cocine un poquito, se dore este cuerito. Si uno lo va a hacer en la plancha o en la olla o algo, sí hay que sacarle porque se devuelve todo. Pero en la parrilla es como que conserva más el jugo. Al menos esa es mi forma de cocinar. Ahora lo voy a poner. Bandidos, compramos en Pedro Oluro. Acá le vamos a dejar, si lo buscamos por Google Maps, y le vamos a dejar muy recomendable la carne. Hasta ahora, bueno, parece linda. Acá hay una morcilla. Me gusta. Nada de, no está muy salada. No está muy picante. Trozos de nueces. A ver si llega a ver ahí. Trozos de nueces. Es de nueces. No es una morcilla vasca, no es agridulce. Es una morcilla con nueces. Muy rica, muy rica, muy recomendable. Si pasan por ahí, no se pierdan pasar por esa carnicería. Creo que llama algo de un número. Tiene el 28 o algo así. O algo así, algo así. Cari, ¿qué opinas? A ver cómo está. Mirá esas costellitas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está eso. Vamos a ver. Bueno, buen provecho, bendidos. Éxitos, Cari. Bueno. Cari se va a detectar. Y yo me voy a hacer el chanta hoy. Cari, 10 minutos 15 de detección. Mostrame lo que sacaste. Mostra lo que tenés. Infaltable. Tierrito, bien, 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 bien. Parte de la detección, limpiar todo. Apá. Fierrito, fierrito. Fierrito. Infaltable. Las pulltap. Muy bien. Moneditas actuales. Tingui tingui. Esta de... De década del 80, me parece que sí. Sí, sí, sí. De 10 centavos del 86. Bien. Y pulserita aparentemente de... No, no, no. Es plata. Es plata, es plata, es plata. Es plata. Bien, Cari, bien. ¿Cuánto? ¿15 minutos? Sí, 15 minutos. O sea que puede ser prometedor esta zona, eh. Sí, está creciendo. Así que bueno, vamos a ir dándole. Muchas gracias. Holger, ¿mes? Te vasme debr swinging踪ando a la década revival. Abre, si, tienes arrastra arriba a la otra botella que suchas para tener que ag ahaplicación. Y tiene que explorar más revuelos. Falas que estén derajos. Y hay otra botella que chapели. Mucha bien hacía el punto hier leo. them' מא� o no me parece que estas cosas sin? prise. Y con ustedes ellas le podemos hacerlo. Acá estamos en Pueguenco, seguimos en Pueguenco, vamos a restricionar un poco esta playa, el mar se lo ha comido, un poco, ayer cuando llegamos había una bajante interesante, todavía no están rompiendo las olas y todas las piedras, Cari detectó un poco para allá, yo ahora le voy a dar un poquito para el otro lado. Rara suena así, ya ayer Cari me lo advertía, los fierritos le daban como buena señal y es verdad, yo pensé que estaba mal configurado el detector y no, 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 es verdad, le daba como buena señal. Es algo mínimo. Miren lo que es, un pedacito de papel aluminio. Un monedita de 25 centavos, de infaltable plaga. Bueno bandidos, terminamos de detectar acá en Pueguenco, interesante porque sacamos muchas moneditas viejas, del 70, después bueno nada, lo que tiene es que casi nada es basura, muy poca full tap, yo directamente no encontré ninguna. Pasa que dividimos uno para otro, bueno ya estamos preparando, ya va, ya guardamos los detectores todo y salimos a la ruta otra vez, a ver para donde vamos. Llegamos a Azul, ahí está el radio estacionado, vamos a quedarnos acá tranquilos, ya tenemos unas cuantas horas de viaje, ya hicimos unas cuantas horas, así que ya ahora vamos a comer con Cari y seguro vamos a hacer noche acá, una estación de servicio de Acción, al costado de Ruta 3, en Azul, la verdad que la tensión es muy buena porque los playeros es una predisposición terrible, así que vamos a hacer noche acá seguro, mañana seguro hacemos ya un solo tiro y ya llegamos a nuestra bandicueva. Salimos de Azul, estamos por Ruta 3, no se ve nada, nada, vamos a hacer cero. Y bueno, creo que esta aventura va a terminar por hoy, les agradecemos que hayan visto el video, les agradecemos por los comentarios, no se olviden de darle like, compartir, gracias por su apoyo, un abrazo enorme a todos y nada más que eso, nos estamos viendo en la próxima aventura. Gracias. 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 Gracias.